Hola amigos, bienvenidos a mi canal. La reciente edición del Grand Show sorprendió a varios, ya que ocurrió el inesperado reencuentro entre Melissa Paredes y Etel Pozo. Antes de que ambas se abrazaran, Gisela Valcarcel no pudo ocultar la emoción al anunciar este hecho. A pesar de que Gisela Valcarcel dejó en claro de que su hija tomaba la decisión de saludar o no a Melissa Paredes. Tras ello, Etel Pozo se mostró un poco incómoda, pero se acercó a saludar a sus compañeras. Gracias, hemos visto ese abrazo, me ha encantado. Es que cuando uno quiere a una persona, se abrazan y pueden conectar y no hay nada más que decir. Bravo, gracias por estar aquí, expresó Valcarcel. No sé cómo, si la quieras saludar, de modo especial, y a todos los compañeros, por supuesto. A todos, a todos, por supuesto, yo primero voy primero, claro que sí. Bienvenido. Claro que sí, allí no, ya no saludé. No, está lindo, está lindo. Le digo que no hay que llorar porque es la última vez que me ha que nos vimos, yo lloré mucho. Así que bueno, yo creo que claro, a veces la realidad yo supera todo y no creo que no pensábamos vernos aquí, pero aquí estamos. Hoy es un gran día, hoy era semifinal. Y hemos visto ese abrazo hermoso y me ha encantado. Es que cuando uno quiere a una persona, simplemente la abraza y se puede conectar y no hay nada más que decir. Bravo, gracias, Etel, por estar aquí. ¿Y tú qué opinas de todo esto? Si te gustó el vídeo no te olvides de darle manito arriba, suscribirte al canal activando la campanita para estar al tanto de más información. Saludos.